El sol 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 Música Esta noche llegó el sabor Música prendida para el chá de reventón Saca tu burrita, sacala de rincón Que sabor con el más acaso de sensación Soy en el nubia, me vengo con mi acordeón Que tú me has visto en televisión Sigo, sigo aquí para hacerte mi sabor 100% con mi amera de Monterrey, no hago olor Y puro sabor Colombia Múven la cadera mamita Múven la cadera eyreñacha Que pronto se acabará la rodita Y ya no podrás bailar Múven la cadera mamita Múven la cadera eyreñacha Que pronto se acabará la rodita Y ya no podrás bailar Música Música ¡Suscríbete!